Tienes que cantar un ching del Desaparado No, no estoy en Desaparado Estoy resolviendo problemitas Un saludo para mi pana McKenzie De Cora, de Capellano Cinco torras y cero bultos Cinco torras Ahora vamos a poner el Desaparado Ahora un pequeño cerquillito De mano de McKenzie Goldfinger Vamos allá Héctor ¡Gracias!